Muy buenas dos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy vuelve al canal la serie de secretos sobre personajes Que trata básicamente de recopilar una serie de curiosidades o cosas que no sabías sobre una skin en específico El vídeo de hoy en específico va a tratar sobre la skin de Olvido Que ya sabéis que es la chica de Omega Y es que hoy vamos a ver las 6 cosas que no sabías sobre Olvido en Fortnite Battle Royale Así que nada chicos, antes de empezar con el vídeo he pensado que como quedaba muy poquito para que empezase la nueva temporada De hecho 2-3 días para que empiece esta temporada 5 He pensado en traeros algo especial Voy a hacer un sorteo del nuevo pase de batalla de la temporada 5 Y dependiendo del número de likes y de comentarios que tenga este vídeo Voy a sortear más de uno, voy a sortear a lo mejor 2 o 3 Todo depende de vosotros Así que chicos, si queréis participar en este nuevo sorteo Lo único que tendríais que hacer sería dar me gusta a este vídeo Para que yo vea que tiene muchos me gustas el vídeo Estás suscrito al canal porque si no estás suscrito voy a revisarlo Y si no lo estás pues no vas a poder participar Y spamear en los comentarios la palabra temporada 5 o pase de batalla de la temporada 5 Quiero ver muchísimos comentarios relacionados con la temporada 5 Para que yo vea quien lo quiere de verdad y si lo pueda dar Bien chicos pues empezaremos este vídeo viendo el secreto del origen de Olvido Básicamente como habréis podido ya comprobar en el juego Omega ha sido la inspiración para hacer este nuevo personaje Esta chica es la chica de Omega Porque se ha hecho a raíz de Omega Pero no el Omega más básico sino ese que tiene la armadura completa Y que se desbloquea cuando llegas al nivel 80 Que ya sabes que le puedes cambiar las luces a Omega y todo eso Bueno pues esta chica es como si ya tuviera la armadura al máximo Como si hubiésemos subido todos los niveles en el caso de Omega Pero en la chica que ya tiene ese casco bastante tocho Y la armadura ya de por si que lleva Que se parece muchísimo a la de Omega Y bueno pues este dúo de skins de Omega y Olvido Siguen la historia de Fortnite ¿A qué me refiero con esto? Bueno pues si miramos un poquito atrás en la historia de Fortnite Podríamos comprobar que en el segundo pase de batalla De la temporada 2 lógicamente El caballero oscuro era una de las skins que a nivel 70 Se podía desbloquear Pues ¿Qué me diríais si os digo que este caballero oscuro Se relacionaría con Omega? Se relaciona en el caso de que estas dos skins son de pase de batalla Es decir que no se pueden comprar en la tienda Y que a raíz de que a muchísima gente les encantó estas skins Epic decidió sacar nuevas skins pero en chica Como es el caso de la Dama Roja que salió hace muy poquitos días Y el caso de Olvido que lo tenemos ahora mismo en la tienda De momento ya sabéis que la Dama Roja era una skin exclusiva Porque la última vez que salió fue en febrero Y hasta ahora pues no ha vuelto a salir Sino que salió hace unos poquitos días Entonces no sabemos si este Olvido va a ser la próxima skin única en Fortnite Que no la vuelvan a sacar dentro de poco en la tienda O que es lo que va a pasar en el futuro Vamos a tocar ahora el tema de la personalización de la skin En el caso de Omega como ya sabéis Tiene diferentes fases Y por lo tanto se puede quitar o poner diferentes partes de la armadura Hasta tener un Omega full armadura Que sería lo máximo a lo que puedes llegar O tener un Omega sin armadura Tener un Omega sin esas piezas de armadura Y también por otra parte le puedes cambiar la iluminación de las luces Una vez, claro está Una vez consigues todas las piezas de la armadura Se podría decir ahora mismo que la comunidad casi al completo de Fortnite Está de acuerdo de que a esta skin le falta algo de personalización Le falta que tú le puedas cambiar esas luces naranja Que ya de por sí tiene la skin de Olvido Como también la personalización de la mochila Porque no vas a llevar la skin de morado por ejemplo Y luego vas a tener la mochila naranja Sino que una cosa tiene que ir con la otra Que podamos personalizar la skin y la mochila Y que puedan tener la misma iluminación Por lo tanto es una idea que cada vez se propone más En todas las redes sociales y en todos los foros Y por eso quiero aportar mi granito de arena Porque considero que esto puede ser positivo para el juego Si alguno de Epic, algún trabajador de Epic está viendo mi vídeo Que no lo sé sinceramente Dar un poco más de popularidad a esta idea Que tú puedas customizar más skins en Fortnite No solo la del carburo y la de Omega Sino que en este caso de la skin de Olvido Puedes cambiar las luces al personaje y a la mochila Ahora toca ver qué es lo que hay dentro del casco de Olvido Ya sabéis que en el caso de algunos skins Nos encontrábamos algunos personajes que están en el juego Dentro de estas skins Y más que nada esto es curiosidad Esto es un secreto que seguro que a vosotros os interesa Tanto como a mí Y pues eso, vamos a ver en el caso de que haya un personaje más dentro de esta skin Cuál es o qué es lo que hay dentro de este casco Antes de ver esto, ver la identidad de este personaje Decir que si queréis que sigamos subiendo más secretos sobre personajes Ya que estos vídeos me cuestan bastante hacerlos Dejarme un me gusta Y si queréis que sigamos descubriendo qué es lo que hay dentro de los cascos De las nuevas skins por ejemplo Pues dejarme también un buen like Y estar suscritos al canal Para que no os perdáis ningún vídeo de los que traiga nuevos Aquí tenéis la imagen de Olvido Justamente esto es lo que se puede encontrar dentro del casco de esta nueva skin Como veis es algo muy raro que tienen algunas skins Como la anterior que vimos que era el presagio Que le pasaba lo mismo Se le veía la parte de arriba de su cuello Pero no se veía ningún personaje por dentro Y es que Epic en algunas skins pone personajes dentro de las skins Y en otras no Ya sabéis que Omega y Olvido se relacionan Porque Olvido es la chica de Omega Bueno pues ahora vamos a ver el tema de los conjuntos Porque hay una cosa muy curiosa Con conjunto a lo que me refiero es lo que pone en la descripción de la skin Parte del conjunto de Olvido Bueno pues aunque no lo creáis Estas dos skins no están en el mismo conjunto Cada skin tiene su conjunto En el caso de Omega es el conjunto de Omega Y los ítems relacionados con Omega Y en el caso de Olvido está en el conjunto de Olvido Y los ítems que tiene relacionados sería lógicamente el personaje La skin Luego también tendríamos la mochila Y también tendríamos una la delta dentro de este conjunto Que parece una nave espacial Quedaros con las cosas que os he dicho Que estaban en el conjunto de Olvido Que tenía relacionados Olvido Bueno pues en el conjunto de Omega Lo que encontraríamos sería el personaje Y también encontraríamos un pico Pero nada más aparte de eso Y es que justamente la skin de Olvido Tiene todo lo que le falta a Omega Como es la mochila y el ala delta Y Omega tiene el pico que le falta a Olvido O sea que se relacionan totalmente estas dos skins Ahora vamos a ver otra de las skins Que también mantiene relación con este Olvido Y que justamente salió anterior a la skin O sea os estoy hablando de que salió el día anterior A la nueva skin Ni más ni menos nos estamos refiriendo a Criterio Una de las skins que puede ser bastante misteriosa Porque es que nadie sabe los secretos que oculta esta skin La relación que tienen estas dos skins Es bastante simple Como ya sabéis Carburo y Omega eran enemigos Unos dicen que eran actores Y que simplemente eran enemigos para una película Pero dudo mucho que solo fueran actores Es decir El Carburo era el superhéroe Y Omega lógicamente el villano Entonces Criterio es la superhéroina La chica del Carburo Y justamente Olvido es lo contrario La villana que es la chica de Omega Es que estas dos skins son todo lo contrario La una de la otra Y para que veáis que realmente son todo lo contrario Una skin de la otra Simplemente nos tenemos que fijar en la mochila El diseño de la mochila Lo que es el diseño en si de esta mochila Son exactamente iguales en el caso de Olvido Y en el caso de Criterio Pero si nos fijamos en la descripción de esta mochila Y en el nombre En el caso de Olvido El nombre de la mochila es Desestabilizador Y en el caso de Criterio Estabilizador O sea Una vez más Nos está indicando que es exactamente Lo contrario Criterio a Olvido Y fijaros en esta imagen Aquí estamos comparando Las dos skins En la izquierda Olvido Y a la derecha Criterio Fijaros en lo parecidas que son Las dos skins Yo diría que son prácticamente iguales Si no fuera por unos detalles que tiene Olvido Que Criterio no tendría Pero fijaros en la parte del cuerpo Justamente en la parte del pecho Esas tres ranuras que tiene Luego las demás iluminaciones Que Criterio las tiene azules Y en este caso Olvido Las tiene naranjas A no ser por esa especie De picos en el casco Es que sería exactamente igual Una de las cosas más raras Que me han pasado viendo una repetición Es esto que estáis viendo por pantalla Si chicos Esta es la skin de Olvido Pero con unas texturas rarísimas O sea Supongo que es un fallo de texturas O es que no cargaban las texturas en ese momento Pero es que es bastante impresionante Como se ha quedado la skin por dentro El casco que lleva Es como si fuera un conjunto de rocas Pero así muy oscuro Que es bastante pero bastante tocho O sea por ejemplo Fijaros en lo que tiene justamente En medio del cuerpo Tiene unos cordones como para unir Diferentes partes de su armadura Aunque sinceramente No sé por qué utilizaría esos cordones Y no sé por qué Esto luego no se refleja En la imagen final que tenemos De la skin Pero bueno Es una cosa bastante extraña Así que nada chicos Espero que os haya gustado este vídeo Y que os haya entretenido hasta aquí Hasta el final Por aquí tenéis un vídeo Sobre cómo conseguir pavos gratis Y así comprarse cualquier skin que queráis Así que chicos Pasaros por este vídeo Yo me despido Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!